Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Sandra Molina Este, hoy Ay, no como cargo la frente sucia, que cargo ahí Que siso Este día andaba haciendo un mandado y acabo de venir a la casa Y aunque no saben a quien me encontré en mi casa Y que está haciendo, le vamos a mostrar Voy a estar en la calle Y miren por aquí Venía yo y desde el carro vi que estaba lavando trazas Danielito Y yo dije, ve, dije yo El Danielito ahí está lavando trastes Y miren ahí está Danielito lavando los trastes, ve Que bonito Que bonito se siente tener unos hijos que son oficiosos Mira mi amor Ahorita le vamos a echar agua a la pila mi amor Ya compramos la manguera porque como no tenemos chorro de este lado Compramos una manguera para que se llene rápido Para que ya no le acuerdes Ajá ¿Qué es el nuevo? ¿Esto no va a la costadita? Ah, lo van a comer con el chorro Oh, aquí de ese lado en ese chorro Sí Y viene y pide No se riega No se riega Y se llena la pila Ya la vi, ya la vi Se riega y se llena la pila Ya la vi yo, ya la vi Ay, qué bonito el nene Está lavando trastes Sí Ya le estaba pasando Ah, mentira Hasta ahorita veniste Dice que ya te estaba ayudando, ¿cierto? Un poquito Ah, vaya, pues ya ves Está bueno que le ayudes Así también aprendes Ahí está Danielito Yo le digo a la Gabi Gabi, vos trajo mis patas Y yo los lavo Y les echo agua Ella me los pasa Y después Y después Ah, de esta la batalla Sí, es que tengo que Tengo que pintar la pila Pero voy a ver si la pinto mañana Porque no la había No la he podido pintar todavía Pero mira como algo fea Se mira fea Entonces la vamos a pintar Para que se mire bonita, ¿va, mijo? Sí ¿Qué color va a pintar? ¿Del color de la cocina? ¿Fusia? ¿Rosada? 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 A ver, ahí está el niño Lavando los trastes, ¿ve? Pero ya no hay agua en la pila Y es que nos tocaba Que jalar el agua Desde ahí adentro Porque la tubería se había Este Y ahí están las patojas, ¿ve? Y ahorita vamos a colocarle La manguera Porque voy a regar Es que Como se hace bastante polvo Entonces Vamos a A colocarla en el chorro Para que Cuando Ya la pila se vacía Ya solo se enciende el chorro Y la manguera Lleva el agua Hasta la pila Aquí está la manguera Patrón Ya Por ahí ya están Quitándole el A ver Ojalá ya alcance Porque compraba Solo 10 metros Y es que yo pensé Que 15 Mucho Y ahorita que me recordé La otra vez 10 metros Compré yo también Amor La otra vez 10 metros Compré yo también Pero se me perdió Porque yo solo usé Un pedazo Y la demás Se me perdió Hola No, no va a llegar No, hombre Va aquí en el chorro No Espérate Aquí en el chorro Sí, es que yo le dije a ella Amor El otro día se dejó Un chorrito aquí En el jardín Y ella me decía Que no Que yo lo quería jalar Desde allá Entonces para traerlo Desde donde está La heladora Para acá Eran 15 metros Y de ahí me dijo Como que ella no me entendía Y por eso yo pedí 10 metros Porque mire Ven aquí Póngalo allá Sí, allá la vamos a poner En el chorro Entonces aquí si se da cuenta Ella lo pone en el chorro Entonces aquí si le queda Para el patrio Y para la calle Y para la pila Y para la pila Cuidado ahí mija Gaby Hola Gaby ¿Dónde están tus gafas? Mamá ¿Y cuándo le costó la manguera? Ahí la vamos a poner En el jardín Ahí hay un chorro ¿Y cuándo le costó la manguera? Ah, cara Casi 200 Casi 200 Tres cupitas por cinco ¿Quieren conserva? ¿Quieren conserva? ¿Pero cargas en qué? ¿O la bolsita son? Yo no Yo no Yo bien sabe Yo no Alá, miren conserva de mango Alá, qué rico Cómo huele a canela De hecho es canela Sí Hoy yo traigo hasta los colones ¿Qué? Ay, no Ahorita vamos a cear Porque como andábamos Así no nos mandan Un platito hondo Andrea Nene Un platito hondo Para echar conserva ¿Qué viene? Yo quiero también Vaya Vaya Gaby Pero como es chorro pequeño Por eso decía yo Ajá, como es chorro pequeño Por eso decía yo Bien sube Pero es chorro pequeño Y yo, el chorrito Qué feo No, le sube para Pócalo allá Lo que pasa es que probar Esto nada más va a pasar Sí ¿Ya le puso un bebé? Ay, porque la olla tan grande Y va a darle 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 No, es algo más chiquito No crees que te lo va a llenar Ah, pero igual es que no lo llenar Sí, pruéate ¿Qué espera? No le queda ganancia Pruéate ¿Serías que exhalas? Yo algo Yo algo, tía Miren, mira Ya está temorando Sí ¿Sí? ¿Cuál, mija? Daniel Daniel ¿Está terminando de lavar los trastes? Sí Ella está bien lavando Ana Ahí está Danielito lavando trastes Sí Ya va a terminar, hijo Sí No, no sube Ahí están, ven Comprando la conserva de mango Como hasta ya se vino las Las ¿Cómo se llama eso? La cosecha de mango Entonces acá la tradición es hacer conservas No lo rompiste No lo rompiste No tenemos los 10 Esos son los 5 Tienen los 8 Dale 2, 5 Dale otro 5 Dejala ahí, mamá O sea Bueno, y ¿Y quién se la conserva? Yo ¿Vos decís? ¿O dónde le andas vendiendo a nadie? No No Va que no sale cuenta así, va Ajá Dejala el aguacate ya ¿Ya no vas a vender aguacates? Porque está muy caro Subió Pero ahorita ya va a venir la Ya hay aguacates en varios lados Va Subió Pero No me lo dan más Menos de 2 Exacto Mucho Yo ya la voy a ganar yo Espera mejor de que Que dé el aguacate aquí Salís a vender, va Voy a ver si consigo una millenarita A ver si que me Que puedas ganar un dinero Voy a ver si Si vendo pescado ¿Pescado vas a vender ahora? Sí ¿Allá vas a traer ahí al mar? Ajá Yo diría que pescado tal vez Te sale más cuenta, va Ajá Pero yo lo que hice Pago de una vez Y eso es lo que no tengo Para pagar de una vez, va Porque el mínimo ¿Como cuánto tienes que pagar De pescado Si vas a traer para vender? Imagínate como Unos 30 libras A 350 ¿Cuántos sales? 30 libras A 350 Estefany 30 libras A 350 A 350 A 350 A 350 Son como 105 Para empezar Para empezar ¿Quieres empezar con unas 35 libras? Unos 30 libras Bueno ahí también verdad Si alguien desea apoyar a la idiomara Para que salga a vender su pescado Ya que a ella le cuesta Ella es mujer luchona Y también verdad Y ella no se raja Verdad Como nos está contando De que No le sale cuenta Vender el aguacate Está muy caro Ahorita ella hizo conserva Y anda vendiendo Para sacar a sus niños adelante Y se quiere vender pescado Pero como no Le cuesta Pues si alguien quisiera ayudarle Para que ponga su venta de pescado Se lo agradecemos De todo corazón ¿Fue un pescado allá? ¿Fue un pescado? Ahorita se llega Sí Ahora estaba hablando Con una muchacha Y me dijo Que aquí me lo ponía Pero que le iba a llevar En la venta ¿Para freír, va? ¿La pachita, no? Pachita Y cachaco Y guavina Pues yo, verdad Si me lo ponen A tres en cuenta Si ya te la dio No, dos por quince Ahí Está bueno Está buena la puerta Vaya y primeramente Dios Verdad Puedan apoyar allá La Yomana Para que ponga su venta Vaya pues con cuidado Gracias Bueno, gracias Ay, se fue la Yomana Esa es la que tiene la Yomana Que esa y Dios A todo le entra Disculpe la palabra, verdad Pero no se ahueva nada Es lo que me gusta de ella Tendiendo aguacate Y relleno ¿Y qué? ¿Y qué pasó con la chorra? Un chorrito así De la misteriosa Yo le dije Te recuerdo Yo le dije Mi amor amor Compremos la manguera ¿Qué? ¿Y qué no llega al agua? No No porque el tubo Que viene en la bajada Ellos no pusieron De uno a un cuarto No se pusieron de media Y así es el tubito ¿Vaya hay que intentar allá? Allá sí Allá sí Allá sí Pero no va a llegar tampoco Es que muy poquita Compramos Ay Dios Y yo que sabía Amor mejor me había dicho Ay no Mire pues Compramos 10 metros Y no nos va a servir Porque no nos va a llegar Y eran 15 Cuidado Bueno Entonces vamos a intentar Ponerlo del otro lado Vamos a intentar En el otro lado Ah Es que yo pensé Que nos iban a dar bastante Y que no Bueno vamos a intentar Por aquí Ajá Hay que estar la lógica Si le da la vuelta Es Ay Dios No va a llegar No me grites No me grites Dígame Yo no estoy gritando Patronista Uy ¿Qué está? ¿Qué es mi voz? Cuidado No se metan ahí mija Porque se va a mojar Toda Se va a mojar Se va a mojar ¿Voy Pimel? ¿Aquí ven? En la cuenta En la pila En la pila Miren el niño Ya lavo los trastes Mira Andrea Sí Ahí está Le lavo los trastes Cuidado 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 Miren Y ahí está Ahí Ajá Que sea para acá Toma Ahí ya solo compramos Una manguera Hay un chorrito Pero lo que yo le digo Se lo enroscar Entonces cavar Ahí se riega la caña Ah bueno Ahí dejen sus comentarios Miren Hoy fui me a comprar Una manguera Porque no tenía Mucho chorro aquí Sí ¿Le lavo la pila? Andrea dice Que la doy la pila Ahí se la lava Que si la lava él Ahí miren Echa agua Ahí viene el lavadero Está lleno de comida El niño lavó los trastes Pues no va Con toda la comida Bueno Le trae la escabeta Andrea Vamos a pasarla Y le vamos a echar agua Le vamos a llegar a Danielito Porque le está haciendo oficio Bien oficiosa Danielito Bien oficiosa Danielito No Él la vez pasada Me ayudó también No A él le gusta ayudarnos Me ha comedido Sí Ah bueno Entonces ahorita Vamos a pasar la escoba Es que andábamos Haciendo unos mandados Y A cada rato se ensucia Ahí dejen sus comentarios Y nos vemos En el próximo video Que vamos a hacer ¡Gracias! ¡Gracias!